He sido dos veces campeón del mundo en 2012 y 2015, he sido también tres veces subcampeón del mundo y una vez tercero he sido también campeón de Europa y cinco veces campeón de España. A mí el gusanillo así me viene desde pequeño realmente, me gustaba mucho el atletismo, aunque yo jugaba al fútbol como cualquier niño por aquel entonces, pero como era de los malos y me ponían poco, pues tuve que tomar otro camino y correr no se me daba mal. Yo empecé en Duarlon concretamente en el año 2011, ese primer año ya quedé campeón de España, fue mi primer título de campeón de España y al año siguiente volví a quedar campeón de España y ya fui campeón del mundo. Me faltaba el título de campeón de Europa que lo conseguí este año. Yo intento seguir siendo Emilio Martín, igual que antes, el mismo de hace diez, quince años, intento que esto no me cambie. Si es verdad que a la hora de competir, cuando te metes en una competición, pues tienes una presión añadida por ser quien eres realmente, porque sabes que los ojos están puestos en ti. Me veo haciendo Duarlon hasta que, no sé, me gustaría aguantar por lo menos hasta los 38 o 40 años mínimo. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lo más orgulloso estoy de esta licenciatura es que la saqué en 2012, coincidiendo precisamente con el año que quedé campeón del mundo, demostrándome a mí mismo, sobre todo, que se podía compaginar perfectamente estudios con deporte. Solamente es cuestión de organización y de querer hacerlo. Yo no creo en la suerte realmente, creo que la buena suerte se busca o la mala suerte también se puede buscar. Lo que he conseguido es algo que me ha costado mucho trabajo, mucho sacrificio conseguirlo y estoy muy satisfecho de lo que he hecho. ¡Gracias!